La cocina es algo muchísimo más grande que solo mezclar ingredientes para hacer platos deliciosos. La cocina, señores, es relevante, porque el acto de cocinar nos hizo evolucionar. Fíjense en ese cráneo, el del hombre de la prehistoria, que tenía una gran mandíbula, necesaria para masticar los alimentos. ¿Por qué? Porque estaban crudos. Pero cuando la teoría nos cuenta que el homo erectus descubre el fuego y controla la cocción de los alimentos, es ahí cuando esa gran mandíbula empieza a masticar alimentos cocidos, más fáciles de asimilar en nutrientes, y, por supuesto, más fáciles de digerir, y ya no necesitaba una mandíbula tan grande. Ese fue el punto de inflexión que hizo que esa mandíbula se hiciera más pequeña cada vez y se desarrolla un espacio en la cuenca craneana que hizo que nuestro cerebro crezca. Entonces, no sería insolente decir que la cocina nos hizo evolucionar como especie humana. Pero cuidado, porque la cocina también puede ser una herramienta de involución. Los franceses transformaron la alimentación en gastronomía, alta cocina, arte, placer y cultura en torno al acto de alimentarnos, de cocinar y de comer. Durante más de 500 años construyeron las bases de la cocina y nos enseñaron la búsqueda de la perfección. Pero esa búsqueda de la perfección hizo que la alta cocina nos enseñe a despilfarrar y a contaminar. Les pongo un ejemplo. Lo primero que le enseñan a cualquier cocinero en una escuela de cocina, en todo el mundo, son los famosos cortes de precisión. Agarras un ingrediente, lo cortas en un formato de precisión simétrico y a partir de esa forma estandarizada empiezas a sacar los diferentes cortes de precisión. Uno, dos y tres, buscando ¿qué? Medidas exactas. Y todo lo que no es perfecto, a la basura. Durante años lo enseñé y durante más años lo aprendí. Escuela por escuela, cocina por cocina, clase por clase, alumno por alumno. Y lo gracioso de todo esto es que el ingrediente con el que nos enseñan todos estos cortes de precisión es la papa. Sí, la papa. Ese tubérculo peruano que alguna vez ayudó a combatir el hambre en Europa. Todos los cocineros que hemos pasado por una escuela de cocina hemos sido testigos de una gran cantidad de alimentos que desperdiciamos por discriminar esas partes. Por ejemplo, esa papa que ven ahí, lo que queda de ahuecada es lo que se tira. Y lo pequeño que usamos esas bolitas llamadas parisien se convierten en esto. Hacemos con los alimentos platos hermosos y deliciosos. Y como cocineros nos sentimos orgullosos de eso. La cocina me ha llevado a lo largo de mi carrera por diferentes partes del mundo. Y me ha hecho sentir orgulloso de mi país en cada restaurante en el que trabajé en el extranjero. Porque tenemos un lugar bien ganado en ese mundo. Pero algo me comía en la cabeza cada vez que pensaba y hablaba del orgulloso que me sentía de nuestra gastronomía. Sí recordaba que era algo que había sentido antes. Tal vez como docente en la escuela, o como cocinero, o como estudiante. Y finalmente recordé qué era. Vivimos en un país líder en gastronomía a nivel mundial. Pero la mitad de nuestra población está mal alimentada. No tiene acceso a una buena alimentación. Y sin embargo, generamos una gran cantidad de desperdicio de alimentos. O sea que despilfarramos. Y yo me pregunté qué hacía al respecto. Como jugando, en las clases que les dictaba a mis alumnos en la escuela de cocina, utilizaba partes de los alimentos que ellos no iban a utilizar durante la clase y los convertía en platos deliciosos. Ya era una costumbre que en la clase del Chef Falmiro también tengamos no solamente el sílabo regular, sino una clase alternativa de cómo utilizar estos productos. Y no fue hasta que dejé de trabajar en esa escuela que me enteré de mi chapa, la que me habían puesto mis alumnos. El chef reciclador. Qué horrible chapa para un cocinero, ¿no creen? Y llegó la oportunidad de abrir mi restaurante propio. El sueño dorado. Le dediqué mi vida entera a eso. Y ya no podía utilizar mermas ni desperdicios. Porque eso iba en contra de todo lo que había aprendido alguna vez. Iba en contra de los principios de la alta cocina y sobre todo en contra de esa imagen de chef internacional que había logrado ganarme. ¿A qué cocinero de alta cocina con un restaurante en San Isidro se le ocurriría en su sano juicio destruir su carrera cocinando con desperdicios? No hay forma. Esa idea tenía que quedar sepultada para siempre. Y así fue. Abrí mi restaurante y empecé a cocinar platos deliciosos y hermosos, como estaba establecido. Utilizando obviamente las partes normales de los alimentos. Ya no podía cocinar de la otra manera. Y un día me dicen que tengo que ser el guía de Tristam Stewart, el activista antidespilfarro más famoso del mundo, que venía a dar una charla a Mistura, el congreso y feria gastronómica más importante de América Latina. Yo ya tenía experiencia siendo guía de otros visitantes a esta feria. Y sabía que esto era algo alucinante. Porque te ponen un chofer, te dan viáticos, tienes acceso a todos los lugares. Y lo más chévere de todo es que puedes reservar en los mejores restaurantes de Lima para comer gratis. Así que yo feliz, llamo a Tristam y le digo, ¿cómo hacemos con las reservas? Para mi sorpresa, él me dice que ninguna reserva, porque había volado demasiadas horas desde Londres y tenía que quemar su huella de carbono. Así que vámonos a recolectar espárragos a unas chacras y quiero saber si tienes espacio donde almacenarlo. Y yo quedé en shock y dije, ¿con quién loco me ha tocado? Pero no tenía otra opción, así que durante tres días estuvimos recolectando ingredientes, rescatándolos en chacras, supermercados y mercados. Llenamos el restaurante con casi 700 kilos de comida. Comida que de no ser por esa acción, hubiera terminado en la basura. Me puse a reflexionar sobre el trabajo que hacía Tristam, pero también recordé mis épocas de profesor, donde utilizaba todo lo que los demás desechaban. Bueno, entonces llegó el momento de la verdad, nos remangamos las mangas y nos pusimos a cocinar. Y ahí pasó la magia. No solamente utilizamos lo que se había rescatado, sino que le sacamos el máximo provecho a esos ingredientes, sin desperdiciar absolutamente nada. Y gracias a eso pudimos alimentar a más de 200 bocas de adolescentes de bajos recursos. Días después, leí una entrevista que le hicieron a Tristam en el diario El Comercio, que decía lo siguiente. A veces uno cree que es el gran héroe en contra del despilfarro. Llego aquí a Lima a dar una charla sobre ello y de repente veo que Palmiro usa parte de la cáscara de las naranjas. Le pregunto qué hacía y me dice, ¿quién usas esta parte de las naranjas? Has estado despilfarrando todo este tiempo. Probé lo que hizo y era delicioso. Fui vencido en mi propio juego. Esa experiencia me devolvió la confianza respecto a lo que yo hacía con estos desperdicios de manera intuitiva en las clases de cocina que dictaba. Y ahí fue que me sentí empoderado. Decidí llevarlo a mi restaurante y aplicarlo ahí también. ¿Ustedes saben cuál es el plato bandera de este país? El ceviche. ¿Y cuál es la bebida bandera? Por supuesto, el pisco sour. ¿Y saben cuál es la cantidad de limones que utiliza una cevichería promedio en un solo turno de producción? 40 kilos de limón como mínimo. Y de esos 40 kilos de limón, solamente utilizamos el 10%, que es el zumo de limón. El otro 90% lo tiramos a la basura generando una gran cantidad de contaminación. ¿Pero qué pasaría si agarramos esas cáscaras de limón exprimidas, las cocinamos en un almíbar para que queden como las frutas del panetón y las rellenamos de helado de limón? Tenemos los limones rescatados, que cuestan solamente 30 céntimos de su producción y se pueden vender hasta en 7 soles. Y díganme acaso, ¿se ve como un plato hecho con basura? No saben cómo se lo devoraron la semana pasada cuando lo serví en Roma. Y eso mismo que me pasó con el limón, ya me había pasado con la cebolla. Esa cebolla que ven ahí, a mí me hace llorar. Pero no por sus ácidos y sulfuros. Me hace llorar de felicidad. Porque fue el primer ingrediente que me susurró al oído. Palmiro, yo no soy parte de tus tantas recetas. Yo soy la receta en sí. A veces pensamos que nuestros ingredientes son solamente parte de una de nuestras recetas. Pero ¿qué pasa si empezamos a ver diferente? Y alteramos un poquito el orden establecido de las cosas, separando los ingredientes en sus diferentes partes. Ocurre algo revelador. Esa es la cebolla decodificada. Esa cebolla decodificada tiene sus cáscaras. Sus cáscaras tienen el ácido glutámico, a lo que llamamos el quinto sabor. El sabor umami, potentísimo. Las otras capas de la cebolla que normalmente usamos, deberíamos siempre usarlas en crudo, como para nuestros ceviches o también para acompañar nuestras zarzas criollas. Mientras que la parte dura del corazón, que es más picante, cocinada lentamente, sirve como base para nuestros aderezos. Y esa parte que casi nadie ve, que está en ticap y capa de la cebolla, se llama celulosa. Cocinada lentamente a 80 grados en aceite, queda como un cristal, súper crujiente, que al contacto con el paladar y la humedad de nuestra boca, desaparece dejando un agradable y delicioso sabor a cebolla. Lo mismo que me pasó con la cebolla y el limón, me pasa con el plátano, con la beterraga, y con cuanto ingrediente cocinaba. Así es. Ese plato utiliza el 100% del plátano vellaco, un plátano de la Amazonía peruana. Utilizamos los corazones del plátano para asarlos al carbón y nuestra estrella, sus cáscaras crujientes en la parte superior. Los clientes del restaurante en San Isidro se lo comían todo. ¿Ustedes sabían que la parte de los ingredientes que más nos nutre es la que generalmente tiramos a la basura? Y lo que les quiero decir con esto es que en el mundo hay 875 millones de personas que están en las garras del hambre. Y sin embargo, 1.300 millones de toneladas de alimento que se producen al año son tiradas a la basura. ¿No es paradójico que haya más alimento desperdiciado que personas hambrientas en el mundo? Pues pensando en eso, nace HORI, Organización Social Sin Fines de Lucro que promueve la reducción del desperdicio de alimentos para combatir el hambre a través de una gastronomía que optimizando al máximo sus ingredientes impacta de manera socioambiental. Porque la gastronomía es una herramienta potentísima para cambiar el mundo y no solamente para abrir restaurantes. La definición original de gastronomía es la relación entre el ser humano, su cultura, su alimentación, en armonía con el medio ambiente. Pero la cocina que hacemos actualmente no es coherente con esa definición. Por eso dijimos a la mierda la perfección. Esa perfección que lo que busca es simplemente el producto perfecto, que discrimina el ingrediente por ser diferente, que discrimina un insumo por estar chancado y que busca la precisión antes que la optimización. Teniendo claro esto, nos dimos cuenta de esa necesidad y empezamos a pensar dónde están las cocineras más importantes de nuestro país. Decimos muchas veces que no hay tantas cocineras en las cocinas. Y sí están. Están en los que llamamos comedores populares, estas cocinas de labor social. Esas cocineras hacen malabares todos los días para estirar donaciones y presupuesto para generar mayor cantidad de raciones de comida. Todos los días. Las condiciones en las que trabajan en sus cocinas son bastante precarias. Muchas veces no tienen ni siquiera dónde refrigerar sus alimentos. Entonces, cuando les donan pescado, sin saber qué hacer, lo pierden. ¿Pero qué pasaría si agarramos la alta cocina y la bajamos más a tierra y le damos acceso a esas múltiples técnicas y conocimientos a estas cocineras? Pues, ¿qué creen? Ellas le sacan el máximo provecho. Y así, aprenden a salar pescado para conservarlo en el tiempo, a rellenar cáscaras de limón, a fermentar, a encurtir y a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Ella es Marcela Rojas, cocinera del albergue de Don Bosco, una de mis mejores alumnas y mis mejores maestras a la vez. Con ella dimos inicio a nuestros talleres llamados Cocinas Bondadosas, donde Marco, el gerente de esta asociación, nos cuenta que después de nuestra intervención, el presupuesto que tenían por niño de 15 soles se redujo a 5 soles. Nos queda claro que donde se bota menos, se come más. Y vamos a todos lados. Ahí estamos en el penal Santa Mónica también. Estas historias nos hicieron plantearnos el gran primer reto de Jori. Teníamos que llegar a los 3.200 comedores populares de Lima en un trabajo de un año. Y para poder luego hacerlo escalable a todo el Perú, generamos alianzas con el sector público y privado que nos garantizan que vamos a poder cumplir esa meta de no solamente llegar a Lima, sino a los demás comedores de todo nuestro país. Pero no basta con capacitar a los más necesitados. También tenemos que llegar a todos los sectores de nuestra población. Por eso diseñamos el Taller Vivencial Jori, que viaja a través de los diferentes eslabones de la cadena gastronómica en siete sesiones vivenciales que forma alumnos de quinto hasta décimo ciclo de la Universidad del Pacífico en este momento, quienes serán los futuros políticos, empresarios y economistas de nuestro país, en un proceso de sensibilización que los hace conocer la problemática del desperdicio de alimentos y el hambre. Mírenlos ahí, por ejemplo, en el mercado de Santa Anita, el mercado de productores, donde recolectamos una gran cantidad de alimentos que no tenían los estándares cosméticos que se exigen en el mercado, pero que eran totalmente nutritivos. O aquí también, en nuestras cocinas bondadosas, ayudándonos en esos talleres, que hemos rebautizado como comedores populares, en lugar de ese nombre, ahora tienen el nombre Cocinas Bondadosas. Y ustedes se preguntarán, pero Palmiro, ¿cómo hacemos sostenible este nuevo modelo gastronómico que busca utilizar el máximo provecho de sus alimentos, incluso esas partes que otros tiramos a la basura? Y yo siempre respondo lo mismo, formando a las nuevas generaciones. Y no solo en la parte técnica del concepto, sino también sensibilizándolos. El siguiente año, 2018, vamos a empezar a dictar por primera vez el curso Reciclaje Gastronómico en una de las escuelas de gastronomía, perdón, en una de las universidades de gastronomía más importantes de nuestro país, donde así vamos a formar cocineros con esa mentalidad y esa cultura que tenemos, que no solamente harán sus prácticas en restaurantes de prestigio, sino también serán los que capaciten en estos talleres de las cocinas bondadosas. Y cuando hablo de formación, no solamente pienso en mi aula o en mi cocina. Ella es Dharma, tiene 11 años, su nombre significa acción correcta y a pesar de su edad, cada vez que puede, participa de las actividades que hacemos. Su madre, Ángel San Miguel, fue quien le puso el nombre. Ángel es la cofundadora de Jori y tenemos dos hijos, Dharma y nuestro proyecto Jori. Tenemos el sueño de que este nuevo modelo gastronómico llegue a todos lados. Tenemos el sueño de que en el Perú nos sintamos de orgullo gracias a esta nueva visión culinaria que puede cambiar la cultura. Esta es una gastronomía socioambiental. Se llama cocina peruana óptima porque optimiza al máximo y genera optimismo en las personas. Jori es una palabra quechua ancestral que significa oro y confiamos en que con todos ustedes vamos a poder llegar a un nuevo mapa para el Perú. un Perú mejor, un Perú sin desperdicio, un Perú sin hambre. Gracias. Aplausos